¡Esa va! ¡Va! Para encarar este fin de año, Luz Azul te trae 5 excusas para encontrarte con tus amigos. 5 picadas diferentes. La cervecera, que viene con picles, matambre de vaca, diferentes quesos y aceitunas negras. La de los amigos, que trae queso gouda, bondiola, lomo ahumado y bastón criollo. La de los fanáticos, la de los quesos y la clásica para sumarse. Pedilas de diferentes tamaños según lo que necesites y retiralas en una hora. Lo haces entrando a luz-delmedioazul.com.ar Luz Azul, quédate con lo que te hace bien y quédate más que nunca porque ahora voy a abrir el teléfono, voy a abrir la línea 45354204, te repito, 45354204, 45354204, directamente levanto y atiendo. Levanto y atiendo para que cualquiera que quiera una de las picadas de luz azul me diga por qué se merece la picada de luz azul y se lleva regalos, 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 regalos. Sorteo, sorteo, regalos, 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 sorteo. Regalos, 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 regalos. Sorteo. ¡Vamos a disfrutar! Los que nos quedamos También disfrutamos 45, 35, 42, 04 45, 35 42, 04 Regalo, regalo, llame a Hola, ¿quién sos? Hola ¿Cómo te gusta la noche? Me dicen hola cuando digo hola No se asusten Contéstenme, contéstele ¿Está bien agarrada la línea, Bebote? Bueno, si no, cortá y seguí Cortá y seguí Estamos en el 45, 35, 42, 04 Todos aquellos que se quieran llevar una picada de luz azul Tienen que, vamos a regalar 5 nada más Vamos a regalar 5 Así que aquellos, los primeros 5 que se comuniquen con el 45, 35, 42, 04 Cuando digo hola, me dicen hola Hola Hola, negra Hola, bebé, ¿cómo te va? Bien, creo que bien Ah, bueno ¿Venimos para abajo? ¿Estamos bajón, Bebete? Desde la pandemia creo que hay que definir la palabra bien de vuelta Uy, es verdad, tenés razón Te gusta la picada Este es para comer picada filosofando Muy bien Este es el filosófico Que te come la picada para charlar ¿Por qué querés tu picada, Bebote? Cuando te digas, ¿por qué quiero la picada? Porque soy artesano Apá Apá Hago tabla de picada Pinto para picada Ah, listo No puedo comprar un salamí ¿Sabés qué, mi vida? ¿Cómo te llamás? Hugo ¿Hugo de dónde? Bulogne Bueno, la picada es tuya, mi amor La picada es tuya, ya te lo digo Hugo de Bulogne No me cortes el teléfono Seguís en línea Que te van a pedir todos los datos Y después yo se los paso a la gente de Luz Azul Ellos se comunican con vos Y te dicen por dónde pasás a buscar la picada Dónde tenés mejor lugar Hay en todos los lugares Gracias, Huguito Te mando un beso grande En todos los lugares Hay sucursales de Luz Azul Y donde no hay La van a poner Porque está tan bueno Son tan buenos los productos de Luz Azul Que están Los quesitos Los fiambres El dulce de leche no quiero ni hablarles No quiero ni hablar Yo quiero Del tema del dulce de leche Yo le voy a pedirle los datos Estamos en el 40 Tenemos una sola línea Por eso tienen que esperar Hasta que toma los datos Ricardo Achaval Hugo de Bulogne Ya se llevó una picada Vos también te podés llevar una picada De Luz Azul 4535 4204 Hola Hola, hola Si no me contestás corto, eh Ahí está, ahí está Hola Hola, negra Sí, la misma No, yo digo Sí, Susana Así, negrona ¿Cómo te llamás? Ludmila Ludmila ¿Qué edad tenés, Ludmila? ¿Sos de la época? Te lo pusieron por el tema de... De espineta De espineta No, no Mi mamá estaría media borracha El día que me lo puso ¿No te gusta tu nombre? Sí, me encanta Ah Pero no por espineta, digamos No me lo puso por eso Ah, bueno Ok Ludmila ¿Qué haces? ¿Por qué querés la picada? Porque no cocina Porque no cocina Dice mi marido Porque no cocina Pero qué pesado ¿Qué está haciendo hablando desde el costado? ¿Por qué no cocina? Está manejando Está manejando No cocina No cocina Pará, ¿y tenés chicos también? Sí, tengo dos chicos Me los remerezco, la verdad Ay, ¿por qué te lloran los pibes? Tu marido grita Si, la verdad es que... Dale la picada Dale, dale Te vean la picada para que se callen Para que le metas algo en la boca y se callen Porque son pesados, che ¿Qué edad tienen los nenes? Ya los escucho llorando Tengo una de cuatro y una de ocho Uy, ¿y quién llora así como un bebé? El marido El marido porque no le hace de comer No, la chiquita que está insoportable ¿Por qué se pone insoportable? Si seguramente es la más mimada Con rompepelotas que son los chicos ¡Cállate, nena! ¿Cómo se llama? La rompebola ¿Cómo se llama? Elena ¡Elena! Mamá te dice, ganó una picada Sí, mamá se ganó una picada ¡Cállate un minuto! ¡Vamos! Bueno, Elena Te quedás en línea ¿De dónde sos? Gracias, nena De Aedo A Edo A Edo también tiene sucursales de luz azul Así que ya te toma Sí, gracias Y gracias a Manchudo Que otra vez nos hizo una promo de Rafa Dulce ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Y qué lindos muchachos que vinieron en auto Sí, vinieron a saludar Está sacando las remeras Se sacó todo el calzoncillo Ahí viene, ahí viene ¿Por qué vienen en el calzoncillo? Venga, el calzoncillo se sacó Sí, no, pará Pero tenés que sacar la línea Se la tenés que mandar a él la línea Si me la das a mí No... Ya está, ya la saludé Ya está Rapidita, bebé Pero es la culpa del otro Vida de Arese Siempre la culpa es del otro Anotarlo Te voy a anotar para tenerlo en remera 1239 en la República Argentina Te tenés que comunicar con el 45 35 4204 45 35 4204 45 35 4204 Hola ¿Quién sos? Hola Hola, bebé ¿Cómo estás? Valeria habla Ay, Valeria, aquí abajo Valeria No, porque me da vergüenza ¿Cómo te va a dar vergüenza hablar por teléfono con una señora en la radio Una mujer mayor? Por favor Los escucho siempre En serio, Valeria, ¿y de dónde sos? De Ballester Me gusta que el conurbano está a full Adoro Mirá la bailarina Ahí tenemos a la bailarina Ballester Vivís sola ¿Con quién vivís? Con mi marido y mis hijos Mucho marido y mucho hijo Viste que el marido no te llama por teléfono Me gusta que la manda llamar a la mujer ¿Qué está haciendo tu marido? Tomando mate Rasgándose el higo, mami ¿Qué lindo? Una menos veinte que tomando unos mates ¿Qué lindo? ¿Qué vas a hacer de comer? Sí Yo nada, mi marido, no sé Cocina él Ay, qué rico ¿Qué cocina? ¿Qué vas a cocinar, Diego? Todavía no lo decidí ¡Ay, ella! ¡No te he despeñado! ¡Ay, ella! ¡Ay, todavía no lo decidí! Haceme el favor Levantate Bueno, cómete una picada Todo el tiempo, todo el tiempo Dejate de joder ¿Tenés ganas de picada? Sí, a full Bueno, ¿sabes qué? Mirá, ¿sabes qué? Te la doy La querés, te la doy, mamá Porque hoy estoy de oferta Porque hoy estoy buena, buena, buena Porque tengo regalos, 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 regalos Regalos, regalos, regalos Me quedan dos picadas para regalarles de luz azul Porque viene de todo Matambre de vaca Diferentes quesos picles Queso gouda Son todos, aparte, son todos ricos, ricos, ricos Regalos, regalos, regalos Ya estaría bueno Tenemos a alguien más en el teléfono Estamos en el 45 ¿Ves qué molesto el sonido de la gente? 45 35 42 04 45 35 42 04 Hola, ¿quién sos? Hola, negra Hola, bebé, ¿cómo te va? Muy bien, vos Yo, regia, ¿cómo te llamás? Rodrigo ¿Qué estás haciendo? Ro, 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 Rodrigo Rodrigo Ahora estoy laburando un poco en la calle ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Laburando de qué? Taxista ¿Cómo? Taxista Ah, taxista ¿Cuál es tu idea del mundo? ¿Qué quieres hacer? Porque te veo como, no sé ¿Llamaste y dijiste voy a probar o qué onda? Tengo una picada Me tiré a ver si tenía suerte Está todo el mundo llamando Es increíble Y bueno, pero es así ¿Viste? La radio explota cuando uno tiene regalitos Y basta de regalos tan ricos como los productos de Luz Azul ¿Quién es tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? Mirá, tengo una familia muy chica Pero ahora estoy formando una nueva familia con mi novia Que nos enteramos hace poco que está embarazada ¡Oh! Tiene que comer bien Vino con un pan bajo el brazo el bebé Vino con un pan Escúchame, pero estamos contentos Estamos contentos No se enteraron que te vieron cogiendo y te vieron un bebé O sea, no es que se enteraron Uy, de golpe se apareció una criatura No, no, no Entré en patas y ahí quedó Uy, qué bueno ¿Estás contento? Lo único que importa acá ¿Estás contento? Sí, vivo, lo buscamos ¡Ah! Entonces decilo bien Decilo bien, pelotudo Ponete contento Avísale a tu cara Pero la puta madre La concha de tu hermana Está emocionado ¿Cómo era el nombre que me olvidé? Eh, Rodrigo Rodrigo, mirá Porque estoy buena te la voy a dar No te la mereces No No te la mereces porque no me remaste una Sí Pero porque estoy buena te la voy a dar la picada de luz azul, ¿sabés? Me da, negra, escúchame ¿Qué? Tengo un... Una carpeta de su... En YouTube De R Emergencia Un loquito Un loquito Un loquito Cortale, cortale Te quedás en línea con Ricky Achaval Te mando un beso, Rodrigo Te ganaste la picada Última picada 45 35 42 04 Estamos regalando las picadas de luz azul Porque, ¿sabés qué? Los que nos quedamos y no nos vamos a ningún lado También merecemos pasarla bien Pasamos, pasamos bien Queremos regalos El fin de semana vamos a regalar más cosas, ¿eh? Sí, sí Vamos a regalar... Hola, ¿qué haces, mi amor? Estoy cansada, papi Vamos a casa Estoy cansada, papi Dale, pa Último que tengo en el 45 35 42 04 Hola, ¿quién sos? Hola, soy Janina De Loma de Zamora Hola, Janina ¿Cómo estás el conurbla? ¿Qué estás haciendo? Y acá estaba limpiando un poco el patio Porque tengo seis perros Y me cagan por todos Pero no les enseñamos Pero está bien, para que caguen ¿Pero limpias una vez por semana O limpias todos los días La cagada de los perros? Tengo que limpiar todos los días Sí Claro, Loma de Zamora ¿Tanto perro? Escuchame, mami ¿Vivís sola con los perros? Eh, no, con mi pareja ¿Que tu pareja se llama? Eh, Alan Alan ¿Y Alan cuánto hace que están juntos? ¿Le van a sorbente también? Eh, 10 años ¡Eh! ¡Ah, mucho! Yo pensé que era mucho Es una vida, Janina Sí, yo estaba pensando De seguir a algún lado hoy Pero siempre estamos De un lado para el otro Mi vida Entonces vénganse a la radio A buscarla No, 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 a la radio no A la gente Les digo a todos ustedes Cómo es La gente de Luz Azul Nosotros les pedimos el teléfono Un WhatsApp Porque directamente La gente de Luz Azul Se comunica con ustedes Y les dice Por dónde tienen que pasar a buscarla Según el barrio De donde sea Les van a decir Dónde es la sucursal más cercana Tienen sucursales en todos lados Así que ustedes directamente Pasan a buscar la picada Que es una picada Para dos personas Espectacular A los chicos no le den No, chicos Yo como le dije una vez a Ingrid ¿Te acuerdas que trajeron Centolla una noche? Claro Y le dije Mirá Dejá de darle Centolla al nene Porque estamos desperdiciando Un producto buenísimo Y ella sí El nene se puso a llorar Y ella también Pero bueno No lo hagas en tu casa eso Escuchame una cosa Yanny Sabés cómo es entonces La gente se va a comunicar Con vos Y te van a decir Por dónde pasar a buscar la picada Te mando un beso grande Y gracias por comunicarte Dale, listo Genial Levanten su sorete del perro Carajo Gracias a todos Por estar comunicados con nosotros En el 45354204 Gracias por escucharnos Todos los días Desde las 9 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde Porque, ¿sabés qué? Lo hacemos con cariño Y ahora sí Te bailo Madonna Va Te bailo Madonna Porque no puedo parar Partita foto Che, se puso horrible el día Horrible Parece que está yo por favor Está para meternos adentro Metela, metela, metela Sacala, sacala, sacala Metela, metela No, sacala No, metela Aynı sökücü